Seguimos con el video amigos, pues aquí estamos soldando los capacitores Aquí estamos viendo el procedimiento de soldadura Es importante siempre que se use la cantidad de estaño apropiada Que nuestra punta del cautín esté limpia Y cerciorarnos de que la soldadura no quede fría Como es que no quede fría, que no quede agritada O que no quede escasa o de igual manera que no quede excesiva O que nos conectemos de otro punto de la tarjeta Siempre debe de ser del mismo punto que se desoldó Bien Entonces aquí estamos viendo la tarjeta Todas estas puntitas son los capacitores nuevos Que se cambiaron Todas estas puntas Nos vamos a dar a la tarea de cortar el excedente de los capacitores Ya que pues siempre que los compramos Pues vienen con los extremos largos Para que no batallemos a la hora de soldar Es muy importante respetar la polaridad También en estos capacitores electrolíticos Que tienen su polaridad Debidamente marcada en la tarjeta Aquí podemos ver Aquí está Es muy importante conectar los capacitores En la misma polaridad Aquí está Nos guiamos Con el simbolismo de los mismos capacitores O de igual manera Vienen marcados Como este podemos ver Que el negativo del capacitor Viene marcado con esta franja blanca Y que viene a ser Este capacitor Es el que Vamos a soldar Aquí El negativo Que nos marca con la raya horizontal Y el positivo Que viene aquí De este lado Y negativo Negativo y positivo Todos vienen Con este tipo de serigrafía Es una serigrafía universal En los componentes Y circuitos electrónicos Entonces Vamos a seguir soldando amigos Y continuamos